Música Mi familia es de las familias antiguas de esta ciudad. Yo nací en el barrio Los Dolores, nací en 1940. Me crié ahí en el barrio Morazán y la inquietud musical, yo creo que ya se traje, a mi me encantaba, a mi me encantaba cantar. Y en ese tiempo la música que oíamos era a través de la radio, oía por ejemplo música clásica a través de una radio costarricense y entonces me llamaba mucho la atención los alcances de las voces de los tenores. Y entonces comencé a investigar y descubrí que lo que había que hacer era impostar, ¿verdad? Y que se impostaba con el diafragma. Y entonces comencé yo por mi propia cuenta a ensayar la impostación tratando de cantar con el diafragma, no con la garganta. Y no lo creía. Pero cantando a la par de los tenores. Y en ese tiempo yo tenía una voz que es casi como la de Rico Caruso. Y entonces comencé a cantar. Siempre canté. Trabajé en el interior del país y donde iba cantaba. Aprendí a tocar guitarra y me acompañaba y donde fuera cantaba. El hecho de entrar ya en la música nacional fue pura coincidencia también. Entré al coro polifónico. Se dirigía al obvio maestro Héctor Galvez y ahí conocí a varios de los miembros de los universitarios. Y fuimos juntando varios artistas, así es que se formó Voces Universitarias en febrero de 1966. Yo fui solista siempre de Voces Universitarias junto con Federico Ramírez. Hasta su cierre fui su presidente en 1983. La vida entera para todos nosotros es que realmente no es un grupo musical. Es una hermandad musical. Y nos seguimos queriendo que nos reunimos como siempre. Igual que siempre. Somos amigos. Yo escribí, grabé un montón de canciones que también se hicieron famosas y participaron en los festivales. Todos los discos de Voces Universitarias llevan los nombres de mis canciones. Durante treinta y pico de años estuvimos aportando el arte y lo difundimos en todo el territorio y además internacionalmente. Y yo creo que esta tierra mía recoge todo lo que se le puede decir al país. Una de las frases de esa canción que más me gusta es que Honduras es solar del mundo. Es suelo fecundo para el que la quiere. O sea, si lo condiciona hay que quererlo. Y es la única forma en que se le puede aportar al país andando. Si no se le quiere, se le expulsiona. Estoy totalmente honrado de verdad esta noche de contar con personalidades. No solamente que a través de la música han dejado mucho al país, sino a través de su trabajo de proyección, de promoción del arte en general. Y de verdad me honra muchísimo esta noche poder cerrar este concierto con la participación, la colaboración del maestro Romeo Irias. Yo crecí escuchando voces universitarias de Honduras. Crecí escuchando la voz de Don Romero. Y soñé un día cantar a su lado esta canción, esta tierra mía. Vamos a cerrar este concierto con esta canción que es una oda a la patria. Acerca del fervor de la pasión que podemos expresar por nuestra tierra. Esta tierra mía, esta tierra que es nuestra. Esperamos que lo disfruten. Diga Dios, esta tierra. Descanda. De siempre. Prodigiosa. Donde se quiere y se canta. Cantar con el corazón Las penas parecen huir Cuanto el problema esté El sol despierta Con sus mejores rayos de luz Bendiga Dios en la tierra De simiente prodigioso Él se quiere y se canta Ramón en el corazón Las penas parecen huir Cuanto el amarecer El sol despierta Con sus mejores rayos de luz Es hogar del mundo De un cielo fecundo Para él una tierra Dime dónde tú vas a encontrar Otro cielo que te envergue igual Como el de Honduras Que es mi querida tierra natal Dime dónde tú vas a encontrar Cuatro cielo que te envergue igual Como el de Honduras Que es mi querida tierra natal Como el de Honduras Que es mi querida Tierra natal Como el de Honduras Que es mi querida Tierra natal Tierra natal Tierra no no enano Tierra natal Tierra natal Como el reforcio Tierra natal Como el de Honduras Como el de Honduras Tierra natal ¿Por qué no se ponen de pie? Claro que sí, pueden bailar también. Bendiga Dios esta tierra de simiente prodigioso, donde se quiere y se canta con el corazón. Las penas parecen huir cuando el amanecer, el sol despierta con sus mejores rayos de luz. Maravilloso. Bendiga Dios esta tierra de simiente prodigiosa, donde se quiere y se canta. Con el corazón las penas parecen huir cuando el amanecer. El sol despierta con sus mejores rayos de luz. Bendiga Dios esta tierra de simiente prodigioso, Bendiga Dios esta tierra de simiente prodigioso, donde se quiere y se canta con el corazón. El sol despierta con sus mejores rayos de luz. Bendiga Dios esta tierra de simiente prodigioso, Bendiga Dios esta tierra de simiente prodigioso, Oh, al cielo que te alberga en Cuba, lo vuelo no dudas, es mi querida tierra del mar. Dime dónde tú vas a incontenar, por conocer lo que te alberga igual, como el de Honduras, que es mi querida tierra natal. Dime dónde tú vas a incontenar, por conocer lo que te alberga igual, como el de Honduras, que es mi querida tierra natal. Muchísimas gracias, ministro.